la secretaria general del sindicato para el servicio del ayuntamiento de Yanire Jiménez de la Cruz dio a conocer que el regidor Pedro Centeno intentó desalojar del lugar donde se encuentra en el pasillo del palacio municipal en complicidad con el secretario interino Francisco Basto dijo que ya no aguante el acoso del concejal que odia a las mujeres comentó que no ha podido recuperar la oficina del sindicato falta hacer una asamblea este el día de ayer estaba yo aquí sentada trabajando con mi secretaria entonces de pronto vi que venía acá el regidor Centeno se despidió del líder de acción política que Francisco Basto se palmearon y vi que se vino para acá directo hacia mí y me preguntó que si que hago aquí en este lugar yo le dije que estamos atendiendo asuntos sindicales me dijo que no puedo estar aquí que si quien me dio permiso entonces me dijo que yo desaloje o él personalmente me va a venir a desalojar que si no conozco las atribuciones de las que tiene un líder este de las que tiene un regidor que si no conozco sus atribuciones y le dije lo único que puedo ver es que usted odia mucho a las mujeres le dije por qué porque no le estoy haciendo nada y usted viene aquí a entorpecer mi trabajo ya esto es como un acoso institucional un acoso o sea laboral yo ya no busco otra forma de cómo hacerle el regidor aquí permiso para poner esta mesa no hay ningún problema o sea yo siento que no hay problema el regidor Centeno no sé qué problema se traía con nuestro sindicato pero desde que antes que entrar a él acá me ha estado ofendiendo agrediendo de hecho una ocasión me retó a los golpes en la planta alta voy a buscar el audio y se los voy a pasar para canal 10 jorge q imágenes y va mal donado 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 2 3